Esto es Overflow, tu fuente diaria de tecnología. ¿Qué tal? Hoy es viernes 29 de diciembre del 2023 y estas son las noticias que debes saber del mundo de la tecnología. Tesla planea una renovación de su modelo Y en su fábrica de Shanghai. Las próximas computadoras Surface de Microsoft serían las primeras con inteligencia artificial. Y ya sabemos cuáles son las series más pirateadas del 2023. Pero antes, el primer auto eléctrico de Xiaomi es casi un teléfono inteligente sobre ruedas. El gigante chino de teléfonos inteligentes Xiaomi presentó su primer auto eléctrico, un elegante sedán llamado SU7. Su lanzamiento en China está previsto para el próximo año y supone otra entrada a un mercado cada vez más concurrido de vehículos eléctricos. También es otro intento en este mundo obsesionado con el software de hacer coincidir la tecnología que la gente encuentra en sus teléfonos con lo que sucede dentro del auto. Xiaomi podría tener una oportunidad aquí. Esto se debe a que este auto ejecutará HyperOS, una nueva arquitectura en la que la compañía ha estado trabajando durante más de 6 años y que se supone que es lo suficientemente dinámica como para alimentar todo, incluyendo teléfonos, sistemas domésticos inteligentes e incluso autos. El objetivo es una experiencia muy fluida en la que las aplicaciones y preferencias estén listas para funcionar sin importar qué uses. En cuanto a las especificaciones suena bastante bien. La compañía afirma tener una autonomía con una carga completa de 800 kilómetros, aunque esto todavía está en ciclo de pruebas. Es básicamente un modelo de gama alta que está construido sobre una batería de 101 kilowatts del gigante chino CATL. Un modelo base con solo 73,6 kilowatts de capacidad supuestamente se acerca a los 668 kilómetros de autonomía. Si cargas la batería en 5 minutos tendrás una autonomía de 220 kilómetros y podrás llegar de 0 a 100 kilómetros de velocidad en solo 2,78 segundos. Más allá de esto, el mayor desafío de Xiaomi será el mismo que enfrenta cualquier fabricante de autos. Es una tarea bastante difícil diseñar y construir esto a escala que sea confiable y seguro independientemente de la tecnología. Así que vamos a ver cómo evoluciona este concepto y saber si realmente podrán seguir el ritmo de este tipo de competencias. El dinero no es un problema, Xiaomi ya sabe cómo hacer un auto, pero tampoco está sola en la industria, ya que Huawei también respalda su propia puesta en marcha de vehículos eléctricos en China. Sin embargo, Xiaomi es el esfuerzo más integrado hasta la fecha. Y ya que hablamos de autos, los rumores sobre un Tesla modelo Y renovado se han estado filtrando durante meses. Sin embargo, los compradores de autos finalmente podrían tener esta opción a finales del próximo año. De acuerdo con reportes de Bloomberg, Tesla está preparando un modelo renovado que se construirá en su planta de Shanghai. Los preparativos para el modelo Y actualizado requerirán de que la gigafábrica en esta ciudad suspenda la producción durante aproximadamente una semana durante las vacaciones de Año Nuevo en China, que comienzan a fines de enero, para luego retomar el próximo año la producción en masa que podría ocurrir tan pronto como pueda ser posible, más o menos a mediados de 2024. Desde el punto de vista de las características y el diseño, el modelo Y actualizado tendrá cambios exteriores e interiores mucho más obvios que la actualización más reciente del modelo en octubre, que agregó un nuevo diseño a las ruedas e iluminación ambiental. El modelo Y es un equipo muy importante para Tesla ya que representa el 75% de las ventas totales de la empresa en China, de acuerdo con Bloomberg Intelligence, y probablemente tenga un porcentaje similar en los Estados Unidos. De hecho, el Tesla modelo Y fue el vehículo número uno en ventas a nivel global en el primer trimestre del año en el segmento de vehículos autónomos, marcando la primera vez que un vehículo eléctrico fue el auto más vendido. De acuerdo con informes, Tesla vendió 267.200 autos de modelo Y solo en el primer trimestre, un 69% más que hace un año. El segundo auto más vendido fue el Toyota Corolla con 256.400 unidades vendidas en todo el mundo. Ahora, ¿es necesario un modelo Y? Pues parece que sí. Básicamente para ponerse al día contra una dura competencia en China, en donde rivales como BYD, LIA Auto y NIO tienen numerosas ofertas al precio minorista del modelo Y o por debajo de él. La situación en Estados Unidos y en Europa es ligeramente diferente. Aunque hay competidores como Volkswagen y el Mustang Mach-E y algunos crossovers de BMW y Audi, estos fabricantes han estado reduciendo la producción en los últimos meses debido a que los altos precios y las elevadas tasas de interés han mantenido alejados a los compradores. Las ventas del modelo Y han podido crecer en Estados Unidos y Europa, pero expensas de los márgenes de beneficio debido a agresivos recortes de precio en la empresa. Sin embargo, una actualización del modelo Y podría ayudar a aumentar esos márgenes, ya que Tesla también podría aumentar los precios en esta versión. Y ya para cerrar notas en cuatro ruedas, Google está trabajando para que Android Auto resuma conversaciones al momento de manejar. Al conducir vas a poder escuchar mensajes en voz alta, pero también resúmenes de estos mensajes. La idea es que el asistente de Google resuma estos y aquellos específicamente ocupados y utilizando inteligencia artificial a bordo. De acuerdo con Google, el asistente ahora puede resumir tus mensajes. Estos resúmenes serán generados por inteligencia artificial, por lo que es posible que haya ciertos errores. Puedes desactivar esto en cualquier momento en la configuración automática de Android. Esta nueva función aparece en la versión 14.52 de la aplicación de Google que se encuentra en versión beta. Sin embargo, no hay fecha oficial para la versión estable. Para que te hagas una idea, es muy parecido a lo que era capaz de hacer Google Chat, por ejemplo, o incluso tener la posibilidad de resumir las conversaciones más importantes sin necesidad de soltar el volante. Es una idea bastante útil. Y hablando de IA a bordo, Microsoft se prepara para actualizar su línea Surface con nuevas funciones habilitadas bajo inteligencia artificial, de acuerdo con un reporte de Windows Central. El medio menciona que los próximos Surface Pro 10 y Surface Laptop 6 vendrán con una unidad de procesamiento neural de próxima generación, junto con opciones basadas en Intel y ARM. Los dispositivos ARM funcionarán con los nuevos chips Snapdragon X de Qualcomm. Mientras tanto, la versión Intel de los dispositivos contará con los últimos chips de decimocuarta generación. Al parecer, estas PCs, en nombre clave Cadmus, estarán diseñadas para ejecutar funciones de IA que Microsoft incluirá en una futura versión de Windows. También vendrán con mejoras para rendimiento, duración de batería y seguridad a la par del silicio de Apple. Además de los componentes internos mejorados, el Surface Pro 10 tendrá una pantalla más brillante que admite HDR, y viene con un revestimiento antirreflejo, junto con la opción de una resolución de 2160 x 1440 o 2880 x 1920. Incluso podría tener esquinas redondeadas muy similares a la línea Microsoft Surface Laptop Studio. En cuanto a la Laptop 6, el medio señala que el modelo más pequeño contará con una pantalla ligeramente más grande, de 13,8 pulgadas en comparación del modelo anterior de 13,5, mientras que el modelo de 15 mantendrá las 15. Al igual que el Surface Pro 10, este dispositivo lucirá en una pantalla redondeada con biseles más delgados. También podría tener muchos puertos nuevos, de acuerdo con Windows Central. Esto incluye dos puertos USB-C, un puerto USB-A y uno para Surface Connect. También se rumorea que el dispositivo vendría con un panel táctil háptico y un botón de teclado dedicado a Windows Copilot. Ambos dispositivos esperan el próximo año, pero podría haber un cambio de diseño más significativo en la línea Surface Pro para 2025, junto con una posible renovación de la Surface Laptop Studio. Por su parte, Google acordó resolver una demanda que afirmaba que rastreó en secreto el uso de Internet de millones de personas que pensaban que estaban navegando de manera segura. La jueza de Distrito Estadounidense, Ivonne González-Royers, en Oakland, California, suspendió el juez un juicio programado para el 5 de febrero del 2024 en la demanda colectiva propuesta, después de que los abogados de Google y los consumidores dijeran que habían llegado a un acuerdo preliminar. La demanda buscaba al menos 5 mil millones de dólares en pagos. Los términos del acuerdo no fueron revelados, pero los abogados mencionaron que aceptaron una hoja de términos vinculante a través de la mediación y esperaban presentar un acuerdo formal para la aprobación del tribunal antes del 24 de febrero del próximo año. Los demandantes alegaban que los análisis, las cookies y las aplicaciones de Google permitían a la unidad de Alphabet rastrear su actividad incluso cuando configuraban el navegador Chrome de Google en modo incógnito. Dijeron que esto convirtió a Google en un tesoro inexplicable de información al permitir que la empresa conozca a los amigos, pasatiempos, comidas favoritas, hábitos de compra y cosas potencialmente vergonzosas buscadas en línea. Presentada en 2020, la demanda cubría a millones de usuarios de Google desde el 1 de julio del 2016 y solicitó al menos el pago de 5 mil dólares en daños y perjuicios a usuarios por violaciones de escuchas telefónicas federales y las leyes de privacidad de California. En un panorama dominado por gigantes del streaming y una multitud de servicios por suscripción, la piratería sigue siendo atractiva. De hecho, el análisis anual de tendencias de piratería de Torrenfreak este año revela que hay una serie que se convirtió en el programa más pirateado del año superando a otros títulos populares del mundo del streaming. La lista de las 10 principales menciona la persistente demanda de contenido de ciencia ficción, fantasía y superhéroes. Hay que mencionar que las producciones dirigidas por Pedro Pascal dan un doble golpe en la lista. ¿Cómo quedó el asunto finalmente? En el puesto 10, Ted Lasso de Apple TV. En el puesto 9, Gen V de Amazon Prime Video. Puesto 8, Tulsa King de Paramount+. Puesto 7, Monarch Legacy of Monsters de Apple TV. 6, Silo de Apple TV. 5, Secret Invasion de Disney+. 4, Aoska de Disney+. 3, Loki de Disney+. Puesto 2, The Mandalorian de Disney+. Y la serie más pirateada del año, The Last of Us de HBO. Hay que tener en cuenta que esas estadísticas son específicas para torrents de episodios individuales en la plataforma BitTorrent y no necesariamente representan la totalidad del contenido pirateado. Hay un punto importante que seguramente te has dado cuenta. Netflix no está en la lista de este año y es un gigante del streaming con una base de suscripciones muy amplia, lo que sugiere que la tendencia de precios en aumento y contenido estancado en todas las plataformas podría estar impulsando a los espectadores a explotar otros medios más allá de la gran N. Geek Story. Un día como hoy, en la Historia Tech. Y un día como hoy, 29 de diciembre, pero del año 1949, la estación KC-12XAK de Brightport, Connecticut, se convierte en la primera estación de televisión de frecuencia ultra alta o UHF. Se refiere a un rango específico de frecuencias electromagnéticas en el espectro de radio. Son comúnmente utilizadas para las comunicaciones móviles, la televisión, los walkie-talkies, sistemas de transmisión inalámbrica de audio y video y algunas tecnologías inalámbricas como el Wi-Fi y el Bluetooth. Este fue creado como un experimento de trabajo de la RCA y NBC, y la estación se utilizó para probar si el espectro UHF era viable para transmitir televisión. Tuvo un nombre clave, Operación Brightport, y después de dos años y medio de transmisión exitosa, la estación fue cerrada. Con ello también, el transmisor UHF se compró, desmanteló y volvió a ensamblar en Portland, Oregon, para alimentar la primera estación comercial UHF en los Estados Unidos. Geek Story. Un día como hoy, en la Historia Tech. Hasta aquí la edición de Overflow de hoy, viernes 29 de diciembre del 2023. Aprovecho para desearte un gran 2024 y nos encontramos el 2 de enero del próximo año. Gracias por escuchar a Overflow, suscríbete para novedades diarias.